¿Qué es el torneo de la mejor manera? Y también en ese nivel nosotros tenemos que aspirar a llegar a ese nivel, a los muchachos de Itusengo les viene bien competir, les viene bien jugar contra esta gente, contra estos equipos y para así después saber de dónde estamos y qué nos falta también porque digo yo que cada uno hace seguramente o evalúa su rendimiento, cómo están, cómo estamos y a partir de allí continuamos, eso es así. Y nosotros creo que estuvimos a la altura también como organización y la gente se fue muy conforme y bueno y acompañó el tiempo que es fundamental también, gracias a Dios. Si hablamos de estar a la altura de la organización, tuvieron un pequeño percance pero fue rápidamente subsanado. Sí, lamentablemente ayer un accidente en la tribuna norte, digamos de la cancha Yacyretá, se desprendió un tablón donde una persona, varias personas cayó pero fue una la que estuvo más complicada y que la verdad que teníamos al doctor Buendía Yaullo en la tribuna misma y justo con él hubo un amigo de él que era el cardiólogo Carlos Burgo y ellos inmediatamente le asistieron, le hicieron el RCP, por supuesto que eso lo reanimó al jugador que estaba mirando el partido porque él había jugado el partido anterior y inmediatamente llegó la ambulancia que estaba ahí en la misma cancha y se lo trasladó al hospital donde le dieron mejor atención y el muchacho se recuperó, gracias a Dios se recuperó bien y ya está en su localidad. Ricardo, hubo un torneo especial que lleva el nombre de Manuel Tucu Romero también. Sí, claro, este Copa lleva el nombre del Tucu, un amigo que ya no está y a él le hicimos este homenaje y bueno, compartimos con su familia que nos acompañó en todo momento. Eso es importante porque nosotros acá en Intucengo, digamos, que nos conocemos todos y acercar a la familia al fútbol es muy bueno y bueno, en este caso con mucho dolor por la pérdida de Manuel, pero como decimos, la vida continúa y tiene estas cosas también que de alguna manera sirve para traer al recuerdo a Manuel, al Tucu y que viva entre nuestros corazones, nuestros recuerdos, así que gracias a la familia de él que nos acompañó y bueno, de alguna manera con esto queremos decirle al Tucu que lo queremos y que lo recordamos. Bueno, y en un ambiente que a él le gustaba, donde le gustaba estar en la cancha. Sí, totalmente, este era también su medio ambiente, digamos, que él se relacionaba y se movía muy bien, digamos, en el ambiente del fútbol, lleno de amigos, así que eso es lo que él dejó y hasta el punto que un torneo provincial lleva su nombre, así que no es poca cosa eso. Bien, por último, Urbina les puso a la organización, a la FUBI, un 9 de calificación. ¿Qué opinión le merece? Bueno, él siempre es muy generoso con nosotros, yo creo que es una responsabilidad también eso y que él tenga esa visión de Itusengó es buenísimo porque esto quiere decir que si no está el Itusengó, Itusengó siempre va a estar presente dentro de la federación, así que hay que continuar esa línea y trabajar con seriedad, con responsabilidad y eso es todo, acá no hay secreto, acá esto sale así porque hay mucho esfuerzo, muchos colaboradores que en el momento indicado están todos presentes, no falla ninguno, así que es increíble, pero se da así y bueno, el resultado es esto, es así. Sí, sale bien o sale mal, eso se da de acuerdo, digo yo, al trabajo y a la responsabilidad de la gente. Ricardo, gracias y felicitaciones. Si vos me permitís poder mencionar algunos, porque por ahí me voy a olvidar, algunas personas, instituciones que han apoyado a este evento, principalmente al Club Yacideta, que nos abrió las puertas, ayer con el episodio ese que tuvimos, más la lluvia, todo eso, llegó un momento que estaba muy difícil continuar el torneo, sin embargo ellos dijeron, dijeron sí, vamos a continuar, eso nos permitió a nosotros reprogramar los partidos y avanzar en esto, así que a su presidente, a Santiago Mesa, a toda su comisión, muchísimas gracias, al señor intendente también, Eduardo Urna, a toda su gente que nos ayudó muchísimo, a Teledifusora, Radio Tuzengó, a las demás FM, también nos ayudaron muchísimo en la difusión del evento, y después hay muchísima gente que han acompañado en este evento, a la gente que trabaja en mi comisión directiva, a los voluntarios y familias, digamos, también que acompañan esto, esto es el resultado del trabajo de toda la comunidad, de todo Ituzengó, no solamente de parte de la FUBI, sino de todo Ituzengó, así que agradecido eternamente a todos, y seguramente que el año que viene tendremos otra oportunidad de realizar un evento así, así que gracias Carlito, bueno, señor Cardoso por estar acá, así que muchísimas gracias, gracias a Sosa también, que siempre está apoyando este evento, Kelo, es una persona que siempre estuvo dispuesto, y bueno, por eso la gente se entera, por eso la gente ve todo este esfuerzo, así que a todos, muchísimas gracias, y lo que no los nombré, que me disculpen.